vamos a ver si los acompañamos en esta procesión que tienen para esto voy a darle un poquito de seguimiento, que estos muchachos están llevándole esta pequeña caravana por lo que diría yo es su lugar de residencia y acompañarlos en lo que fue darle su último adiós a este señor, vamos a ver si podemos ver, informarnos un poquito de qué es lo que, o cómo se llama el señor bueno chicos, no solo estoy cubriendo accidentes, estoy cubriendo todas las cosas que tienen que ver con el público y ahora mismo estoy siguiendo este pequeño, no sé cómo llamarlo en mi país le llamamos caravana, de familiares y amigos, conocidos y no conocidos, porque aquí yo estoy siendo no conocido pero estoy siguiendo a estos señores para ver qué es aló ¿cómo estás? ¿me llamaste? tengo uno que todavía está con un poco de lo que tiene como aceite quemado ah no, si quieres pasa por, si quieres yo te doy uno de los grandes yo no sí ahí dígale, hay unos afuera, dígale que puede ir por unos que están afuera bueno papá en un cuarto de kilómetro, volvete a la cemetería en un cuarto de kilómetro, volvete a la cemetería como yo estaba diciendo, chicos, no estoy haciendo accidentes o policía o cosas que hay que hacer con el público y si puedo, ya sabes, hacer cosas para ustedes lo que está sucediendo lo que está sucediendo en el área con los ciudadanos el público y como digo, ahora tengo este pequeño lo que está sucediendo con este señor no sé lo que está sucediendo pero llegamos a la cemetería llegamos a la cemetería donde él va a ser quedado para restar estamos aquí en el un pequeño pueblo de Pensilvania que se llama Chalandoa como a 20 millas al sur de Hazelton me encuentro haciendo un pequeño trabajo aquí entonces me encontré con estos señores que proceden a a darle su sepultura a este señor que supuestamente tenía este negocio de grúas y no sé los motivos o las circunstancias de su fallecimiento pero eso es lo que lo que hay en este momento tenemos varios camiones de grúa de aquí locales entonces vamos a a ver si hacemos una pequeña pausa aquí para darle seguimiento seguimiento me gustaría parquear aquí y caminar hasta allá vamos a ver si paramos esto aquí para proceder a a desmontar y caminar y hacerle compañía a estos a estos señores para llevarle a ustedes lo que se está moviendo por el área de Pennsylvania los alrededores de donde de donde yo suelo tenemos tenemos parece un una cantidad grande de 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 grúas y vamos a a proceder entonces para llevarle a ustedes señores desde aquí desde San Andoa Pennsylvania vamos a ver si podemos hacer un un pequeño vivo en mi cuenta de facebook para que mis amigos de facebook también se enteren de lo que pasa por estos alrededores vamos a ver si si logramos llegar hasta donde están no creo que estos muchachos vayan a entrar con todas esas grúas pero aquí estamos señores llevando a ustedes lo que está pasando eh los muchachos de los los muchachos de las grúas que están haciendo este pequeño desfile para para despedir a este a este señor ¿cómo estás? entonces no vamos a continuar adentro eh porque aunque deberíamos pero vamos a vamos a quedarnos aquí vamos a dejarlos allá a ellos con con su con su procesión con su procesión y nosotros vamos entonces a a continuar eh desde aquí no quiero no quiero meterme allá no me gustan los cementerios así que ahí si me van a disculpar pero no no me agradan mucho los cementerios entrar eh vamos a a tenerlos desde aquí para que ustedes desde aquí de Chanandova nos nos acompañen y parece que se están disponiendo a moverse entonces vamos a no interrumpir su su labor vamos a nosotros si 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 no 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 si 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 no si 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 y que sea recibido por las en las espaldas de su creador desde aquí de echarando a vamos a posiblemente bueno ellos están entrando vamos a entrar entonces para seguir llevando a ustedes señores desde aquí desde chanandoa un poquito de un poquito de lo que de aquí les hago llegar para para mi canal de youtube nadie no fueron y como les digo señores suscribanse a mi canal para qué para que puedan disfrutar de los vídeos que les traigo periódicamente así me acompañen en en mi en mi recorrido de para que ustedes también puedan conocer un poquito de de lo de lo que se vive por esta por esta zona por este alrededor de chanandoa estamos como a 20 millas más o menos 15 20 millas por ahí de jesotan y esta es una una empinada de 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 estamos más más bajo que que jesotan así que como le digo estamos en están están lis nis laos bueno a lo que diga como se llame el cementerio no sé cómo pronunciarlo pero desde aquí desde el cementerio donde le están dando sepultura a este a este señor que según me informan era dueño de de una compañía de grúas nativo de aquí de esta zona de chanandoa lo cual hizo mucho negocio desde desde toda su vida posiblemente según ellos informan estamos tratando de conectar con mi canal de facebook mi cuenta de facebook pero estamos teniendo un poquito de de fallo porque aquí estamos en un lugar sumamente baja y no tenemos mucha mucha cobertura entonces mi celular está actuando también como que no quiere trabajar conmigo qué les puedo decir se trabaja con lo que hay y con lo que no hay se trata de hacer lo posible para para todos ustedes muchachos quiero quiero mostrarle un poquito de mis alrededores desde aquí desde pensilvania para los que me ven en otras partes vamos a ver si tengo suficiente si estoy conectado de hecho para los que me ven por mi canal de youtube y por mi cuenta mario castro estamos aquí en el cementerio de chanandoa donde estamos dándole una despedida a un señor que tenía su negocio de grúa y aquí no entro al cementerio como lo digo no me gusta no me gustan los cementerios así que yo no quiero para allá me quedo aquí desde afuera para todos ustedes que están viendo me de Hazelton tengo muchos towing towing business owners friends so we here from chanada saying recording live for facebook and for my youtube channel not the end of freedom from chanada we have a lot of tow truck if you guys want to see more of my my video from youtube you can visit my youtube channel not the end of freedom and I have a longer version of this video for my viewers and my channel I just tune in to my facebook because I didn't have much signal down in chanando so I couldn't record you guys live video from there because we had issues with cell phone services around this area is very poor but like I see we have a lot of tow trucks from the area and like this guy was saying on the on my video that he used to help a lot with the big rigs big rigs I don't know the name of the company that he owned but I guess he's I guess his son took over so we were we were just at the uh what's he call it um funeral home where he was being um loaded into one of the flatbeds and um we have these tow trucks here which I'm not gonna be going to forward to the cemetery I'm gonna just stay here for now I'm gonna let them be over there but if you guys want to know a little bit more about um this guy uh you can tune into my youtube channel not the end of freedom we're gonna have a little bit more information about his name and uh a little bit of what he did for jenadal and around the area so guys uh like I said I'm having trouble with my signal and my youtube so it's trying to connect but like I said we have poor service in this area of jenadal I'm gonna leave it right here for you guys um like I was saying I have poor service so I'm gonna cut it up right here and I invite you guys to visit my youtube channel not the end of freedom to see more of uh this uh funeral and chenadal from pennsylvania Mario Castro for not the end of freedom I I I I I I